Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a esta columna 2.0 a numeritos live, en donde buscamos darle un rostro humano a los números fríos que vemos en las noticias. No sin antes, obviamente, invitarlos a leernos. Los lunes por ahí escribo aquí, por supuesto, en frontera.info. Y también la idea es abordar los temas bajo otra perspectiva un poquito más humana, porque los números son fríos y a veces despiadados. Y si alguien sabe de números fríos y despiadados, es mi próximo invitado, que es Jorge Gutiérrez. Jorge es un experto, es arquitecto, muy exitoso, pero tiene área de expertise en temas de movilidad, de desarrollo urbano, de arquitectura urbana. Y pues en estos últimos días ha habido, bueno, siempre ha habido un problema en nuestra ciudad de transporte, pero en estos últimos días, pues, ha reciado un poco el debate con el tema este de No Circula y otras cosas. Pero bueno, el día de hoy lo invité para que nos compartiera datos que no sabías tú, o si lo sabías, a lo mejor no lo has dimensionado, del tamaño de la industria del transporte en nuestra ciudad y el tamaño del problema que tenemos también en nuestra ciudad como eje o parte, o que a partir de esto se desencadenan otros problemas en nuestra ciudad, como la competitividad. Vivi, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues, empezamos. ¿Empezamos? Sí, claro. El primer dato es, Tijuana, me compartías, Tijuana es la ciudad número uno en motorización, es decir, uno de cada tres habitantes tiene un carro. Sí, hay, según los datos de la Secretaría de Finanzas, hay alrededor de 620 mil autos en la ciudad. Esto es a 2017, más los que se sumen este año. Y pues eso significa que en el país, ya cuando nos comparas contra toda la ciudad del país, Tijuana tiene el primer lugar en índice de motorización. Y esto es, Ario, estoy tomando solo en cuenta los vehículos legales. A eso iba. Ok, por cada vehículo legal que hay en Baja California, bueno, en Tijuana, pues, tú volteé a ver las placas, hay .5 ilegales, más ponle los que están de visita, los que traen placa americana legal, que son por reciprocidad con California, pues pueden circular aquí como nosotros podemos circular allá. Ahora es el dato legal, pero según las proyecciones, ¿cuántos entonces tendríamos? ¿Dos? ¿De cada tres entonces tendríamos vehículos? Así es, más o menos, y lo más relevante de esto es que el parque vehicular en Tijuana crece a una tasa del 8% anual, y la población solo crece al 3%, entonces esto cada día es peor. A ver, para los que nos están viendo, esto se está poniendo bien interesante, porque es el primer dato de 10, y el primero ya está triste, impactante y peligroso. El siguiente dato, el siguiente dato, lo platicabas, perdón, para pasar al siguiente. Exactamente, me compartías que en Tijuana se mueve un millón de dólares cash diario sin factura en el transporte público. Exactamente, poquito más. Estoy siendo un poquito pesimista en los números que mueven los transportistas, pero según los estudios de transporte de la ciudad, cada día se mueven 1.5 millones de boletos, que cuestan alrededor de 14 pesos promedio. Hay de 12, hay de 20, hay de 25 pesos, pero ponle 14 promedio. Eso significa que los tijuanes gastamos casi 380 millones de dólares por año en el no muy buen transporte público que tenemos. Esto aunado al parque vehicular, pues te va dando una idea de por qué el problema, ¿no? Tenemos un transporte malo, caro, y aparte de eso, la gente gasta mucho dinero en transporte y tiene que comprar un carrito, aunque sea chocolate, ¿no? Para moverse. Un millón de dólares cash sin factura diario. Diario. El siguiente dato, hacías un compartido muy interesante con nuestros vecinos en San Diego, pero el compartido no está tan loco. Es decir, tú nos comentabas que el MTS, que es la entidad de transporte de San Diego, es de 278 millones de dólares. El gasto anual entre camiones y trolleys, ¿no? Y los trenes de dos pisos. Y los trenes también de dos pisos. Y autobuses y transporte para discapacitados. Pero todo eso, ¿y los residentes pagan más o menos lo que pagamos nosotros? No, no, al revés. Pagan solo 96 millones. Tienes toda la razón, 96 millones, claro. Porque hay un subsidio. Tú cuando vas a San Diego y vas a una tienda de conveniencia, a un mercado, te cobran el ocho punto de infracción. Sí, correcto. Ese punto de infracción es un impuesto local a la movilidad. Es donde se fondea el MTS, bueno, Sándag y el MTS, para pagar nuevos freeways, para pagar el trolley, para pagar los nuevos proyectos de transporte de la ciudad. O sea, tú me estás diciendo que el gasto anual de San Diego es de 278 y aquí lo que pagamos nosotros es de 380. Pagamos 100 millones más por un servicio inferior. Además, San Diego tiene más habitantes que nosotros, ¿no? Impresionante. Impresionante. Pagamos una tercera parte o tres veces más nosotros que los de San Diego nos pagan. Lo que quiero decir con esos dos datos, Arios, es que el problema no es de dinero. Dinero ya gastamos mucho. Es un tema de voluntad. Claro. Y de intereses. Y de intereses. Pero más que nada voluntad, ¿eh? Vivi, este, vivi, los amigos, este, Jorge, me decías que Tijuana es una ciudad 3D. De, ah, tercera, de tercera dimensión. No, me dices, de 3D porque es dispersa, distante y desconectada. Exactamente. Es una ciudad que creció durante, sobre todo, muy aceleradamente durante los 80, 90, principios de los 2000, cuando había una política de vivienda, pues digo, Tijuana fue, llegó a ser la segunda ciudad que producía más vivienda en el país, después del Estado de México, bueno, de la zona metropolitana del DF en el Estado de México. Y eso provocó que Tijuana creciera y lo presumían los, como si fuera algo muy bueno, lo presumían los políticos como que crecía 3 hectáreas diarias, son mil, más de mil hectáreas por año crecía la ciudad. Eso, pues, produjo una ciudad que se fue esparciendo hacia el sur y hacia el este. Desorganizada. Desorganizada, además, con muy baja densidad, en la que empezamos a hacer un chorro de calles, bulevares, popotitos para el drenaje, para el agua, para la luz, cablecitos, etc. Y eso provocó una ciudad muy costosa y complicada, porque la gente tiene que, la gente vive en lo más lejos, no vive en lo más cerca, ¿no? Entonces, para ir a la escuela, para ir a trabajar, hace grandes recorridos en vehículos privados de baja capacidad. Y eso es lo que acumulando todos los vehículos que circulan X día en Tijuana, pues, nos produce el caos vial que tenemos. Entonces, un poquito es algo que me gusta decirles, es que en Tijuana no faltan calles, sobran carros. Los problemas son los carros. Totalmente de acuerdo. Y esa ciudad distante, dispersa, desconectada, pues, produce muchísimos de los problemas, ¿no? Claro. Es una ciudad difícil de vigilar, es porque, pues, la gente dispersa en el territorio, los usos del suelo están separados. Hay grandes extensiones donde solo hay casas y una que otra tienda de conveniencia en la esquina. Hay grandes zonas donde solo hay industria, grandes zonas donde solo hay oficinas, grandes zonas donde solo hay comercio. Entonces, la gente para hacer todo se tiene que mover. Y el modelo de ciudad que ahora se está proponiendo es exactamente opuesto. Es usos mixtos, intraurbanos, vivienda vertical. El siguiente dato. Nos compartes que son 13 mil unidades de transporte público en Tijuana. Sí, nada más. 13 mil unidades de transporte público. Son muchas, son pocas, son muchísimas. Son muchísimas. Entonces, para que te des una idea, el sistema más grande de Estados Unidos, de autobuses, aunque no lo creas, es Nueva York. Es el más grande de Estados Unidos de metro y el más grande de autobuses. Y Nueva York resuelve todas sus necesidades de transporte de autobús con 1,100 autobuses. ¿1,100? 1,100. Es todo lo que ocupa. Y aquí ocupamos... Menos del 10% que nosotros. Aquí lo que hay es una sobreoferta de transporte. Por eso ves en las calles y los bulevares peleándose los taxis de ruta y los camiones por los pasajeros. Eso en Colombia le inventaron el nombre de la guerra del centavo. En el que el chofer es un microempresario que renta una unidad, renta un permiso, paga piso, así le llaman, por circular una ruta. Y se pelea el pasaje. Y se pelea el pasaje porque él necesita pagar la renta del camión, de las placas, el combustible, las reparaciones. Pues si lo para la policía, pues arreglarlo. Claro. Y lo que le sobra es de él. Y poniendo en riesgo a los pasajeros y a la gente. Se paran, eso crea un caos, se paran donde sea, circulan a una velocidad rapidísima, no traen los vehículos en las mejores condiciones. Al terminar eso te voy a preguntar, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Todavía no, porque estamos con los números. El siguiente dato me dices, Tijuana tiene la tarifa de transporte público más alta del país. Exacto. 70 pesos diarios promedio. Sí, es lo que gasta un tijuanense. 70 pesos. Que usa el sistema de transporte para ir y venir del trabajo. Esto es, paga cinco viajes. Dos y medio de ida, dos y medio de venida. Digo, no hay medios viajes, pero es el promedio. Claro, claro. Entonces, eso significa que es el más caro. Si lo comparas, por ejemplo, con San Diego. San Diego, un boleto de un día te cuesta cinco dólares. Y es como dicen los buffets, all you can eat, ¿no? Sí, te puedes mover. Te puedes subir y bajar la vez que quieras, ¿no? Si eres estudiante, pagas mucho menos. Dos cincuenta. Si eres discapacitado, no pagas. Si eres menor de doce años, no pagas nada, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que ahí están inventando programas como el Raite, cosas que no deberían de ser, ¿no? Debería ser todo una tarifa integrada en la ciudad, un sistema integrado. Digo, son incentivos, ¿no? No son incentivos, son puritas. Vamos poniéndole así. Ni aspirir a llegar. No, son puritas. Siguiente dato. La industria maquiladora depende de dos mil unidades de transporte. La industria de Tijuana depende de casi el doble del parque de autobuses de la ciudad de Nueva York. Sí, y esto es porque como no puede depender del sistema de transporte de la ciudad, porque no sirve, y no pueden esperar que su gente llegue a tiempo y segura a trabajar, se tuvo que inventar un nuevo sistema que es el de transporte personal, que en las ciudades avanzadas no existe. Yo no sé, en San Diego, en León, Guanajuato, no has visto transporte personal. ¿Por qué? Porque el servicio de la ciudad es tan bueno que el trabajador puede depender de él para llegar a tiempo, para llegar seguro, para llegar de una manera económica a su trabajo. Entonces, encima del pozole que tenemos local, ¿todavía encima está esos dos mil? Es que es un costo que nos da esta competencia cuando nos comparamos con otras ciudades. Cuando una maquiladora se va a instalar aquí, tiene que tomar en cuenta que los trabajadores les tienen que llevar y traer, y eso pues es negativo, ¿no? Eso no debería existir si tuviéramos un buen sistema de transporte. El siguiente dato, el SIT, es decir, el transporte, el sistema que tenemos, esta famosa ruta troncal, ¿no? El intento de ruta troncal. El intento, el remedio, engendro, se le ha llamado todo, ¿no? Mueve 8 mil 500 pasajeros al día. Uno pudiera pensar que, bueno, 8 mil 500 pasajeros menos en un vehículo, pues es algo interesante. Pero me dices tú que el escenario más pesimista es que debería mover 10 veces más eso. O sea, estamos al 10% del mínimo. Sí, y este dato lo tomamos del estudio costo-beneficio que autorizó los recursos federales. Y el escenario pesimista era 88 mil. El tendencial, o sea, el que dices es más seguro que suceda, era 105 mil. El muy optimista eran 200 mil y el perfecto serían 400 mil. O sea, significa que hay 400 mil usuarios disponibles en esa cuenca de transporte, pero solo está captando 8 mil 500, ¿no? O sea, es un rotundo fracaso el proyecto al día de hoy. Algo se tiene que hacer. No podemos dejar morir ese proyecto. Es un elefante blanco que realmente ahorita mucha gente dice nos está estorbando. El PIRE fue también todo un tema en algunas administraciones y el PIRE viene haciendo todo este ejercicio que se hizo para pavimentar las calles principales con lo que llaman el white topping. Tú nos comentas que el PIRE, tú trabajaste en esa administración, colaboraste. Dices que ha ahorrado 1,100 millones de pesos en Bacheo. Sí, de hecho, una de las justificaciones cuando se estaba haciendo el proyecto era revisar esas calles que recibieron la capa de white topping o PIRE, cuánto se había gastado anualmente los últimos 10 años en su bacheo. Y pues tú sabes que aquí el bacheo, pues la siguiente lluvia se va, ¿no? Y se gastaban alrededor de 108 millones de pesos promedio en un año para medio tener en buen servicio esas calles. Entonces, si no tomamos en cuenta otras ventajas, el solo hecho de no haber bachado esas calles por 10 años significa casi 1,100 millones de pesos ahorrados. Pues era para que entonces después de 10 años ya hubiéramos alcanzado este problema. Pues estuvieras haciendo más de esto, ¿no? Más PIRE. Y nada. Y nada. Gracias a eso hay bacheo ahora en otras colonias, ¿no? Porque se dejaron de bachar esas. Si no, la ciudad estuviera peor. El problema del estacionamiento es horrible. Es gravísimo. Es gravísimo, es tremendo porque también está ocasionando problemas de tipo social. Exacto. Entre vecinos. Los vecinos están bloqueando. Se adueñan de la calle. De la calle que es nuestra que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Sí. Salvo aquellos que pagan un permiso especial, los comercios, ¿no? A ver, el problema es grave. ¿Cómo lo dimensionas tú? Mira, el estacionamiento, y hay una tendencia ahorita global a acabar con el estacionamiento. No sabes que en el DF se prohibió construir edificios nuevos con estacionamiento. Está prohibido. Si quieres poner estacionamiento hay que pagar un impuesto. ¿Ok? Aquí es al revés. Aquí la reforma que se hizo el año pasado a los reglamentos locales de construcción no subieron los requisitos de estacionamiento. Una contratendencia mundial. ¿Qué significa esto? Esto es la administración local, estatal. Lo hizo nuestra alcaldía, ¿no? Claro. El tema aquí es que quien tiene auto le debe de costar. Claro. ¿Ok? Debes de pagar tenencia, debes de pagar seguro, debes de pagar derechos para circular en la ciudad, que son las placas, ¿no? Y además el estacionamiento nunca debe de ser gratuito. ¿Por qué? Porque el estacionamiento gratuito provoca que la gente, pues, le cueste menos usar el carro y ese espacio que está ocupando en la calle o ese espacio que está ocupando en un centro comercial, en un edificio de oficinas. Se estima que en Tijuana por cada auto hay tres lugares de estacionamiento. En Estados Unidos, en California, es uno, un carro, ocho lugares de estacionamiento. Ocho. Porque allá lo están revirtiendo. Sí, sí, claro. Están convirtiendo estacionamientos en edificios culturales, en equipamiento para la ciudad, en canchas deportivas, en parques. Y el mensaje a la comunidad es, ok, tú ten tu carro, pero te va a costar. Inclusive te va a costar estacionar. Y lo curioso, a título ya personal, ¿no? Pero el par de experiencias que he tenido de eventos justo en el centro de San Diego, lo que hemos optado como familia es dejarlo en esos espacios donde pasa el trolley. Y dejas unas cinco o seis estaciones, dejas tu carro y entró a la entrada a la ciudad porque es imposible entrar a la ciudad. Y es gratuito. Pero es parte, exactamente, pero es parte, supongo que es parte de ese... De esas políticas. De desincentivar, ¿no? Exacto. Inclusive en San Diego evita un fenómeno que todos los estacionamientos que había, que cobraban 15, 20, 50 dólares, se vio a un gran evento, están desapareciendo porque ahora la Uber, Lyft, mueven a muchísima gente que va al centro de San Diego y la gente ya no estaciona sus carros. Correcto. O sea, más costoso estacionar el carro que llegar en un... Claro, si se meto de 20, 25 dólares. La oferta de vivienda, la vivienda es parte de la ecuación, ¿no? De la solución. Y de la solución, por supuesto, pero dices que en Tijuana el 70% es vertical. Estamos viendo... De la oferta nueva. De la oferta nueva. Estamos viendo que están explotando hacia arriba muchos edificios. Cosa que, obviamente, que engalana y se ve bonita nuestro skyline, ¿no? Sí. Nuestra fotografía. Y 30% horizontal. Y dices tú que la demanda es exactamente opuesta. Opuesta, sí. Estamos acostumbrados a querer una casa, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a ese modelo de me voy lejos. Sí, tengo un terreno, tengo el jardín, el asador y tengo mi casa, ¿no? Eso ya es un modelo de ciudad fallido. Ya se demostró que es fallido. Y aunque la gente dice que las ciudades no se planean, Tijuana está planeado. Y Tijuana está planeado desde 2010 para ser una ciudad vertical, en la que se contenga el crecimiento hacia afuera y se haga vertical. Y entonces, lo que hay ahorita, lo que... Las vialidades no se van a hacer más grandes. De hecho, las vialidades se tienen que transformar para que sean más amigables con el peatón, el ciclista y el transporte público. E ir desplazando el automóvil. Nos tenemos que ir acostumbrando a eso. De hecho, hay una política, ya el gobierno federal que entra, publicó su política pública. Lo pueden encontrar en amlópolis.mx. Y ahí te habla de cuál va a ser la política de esos seis años. Y esos seis años es promover el transporte público, el espacio público de calidad, mejores banquetas, accesibilidad universal para gente de capacidades diferentes e inhibir el uso del automóvil. De hecho, el precio de la gasolina, el gasolinazo que hubo hace dos años, fue una recomendación internacional, ya que México gastaba el equivalente al programa de oportunidades y al seguro popular anualmente en el subsidio de la gasolina. Y eso que hizo, provocó que la gente comprara autos, porque era artificial el precio de la gasolina, era más barato. El tema vertical, más para terminar con este tema, ¿el tema vertical es positivo para las condiciones de Tijuana o no? Es positivo. Te doy un ejemplo, una torre que abrieron enfrente del hipódromo con 200 departamentos. Pues obviamente va a haber 200, 300 autos porque son de pachiquitos, pero son 300, 400 personas que ahora pueden caminar a su trabajo, pueden caminar para ir a un restaurante, para ir al cine, para ir a un juego de fútbol, para ir al gimnasio. Dos supermercados, uno enfrente y otro a un lado. Y se van a ahorrar viajes, por ahí al desarrollador le pedimos datos, y el 70% de los que compraron ahí trabajan a 3 kilómetros de distancia. Y trabajaban a 12 kilómetros de distancia antes, promedio. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, a lo mejor va a haber horas en las que se va a complicar el tráfico alrededor del edificio, pero eso va a desahogar otras partes. Y va a implicar una reingeniería seguramente de los semáforos. Y otras oportunidades que vienen de peatonizar. Jorge, muchísimas gracias, pero la última pregunta que no viene aquí es, los ciudadanos nos están viendo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos normales, los de a carro? ¿Qué podemos hacer? Concientizarnos, darnos cuenta que el tener un auto, aunque es un derecho, también trae obligaciones, ¿no? Tenemos que traerlo legal, tenemos que manejarlo de una manera segura, tenemos que respetar los saltos, los semáforos. Cultura. Nos falta cultura vial, obviamente falta una policía que esté al pendiente, de que no transgredamos los reglamentos de tránsito. Pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar a un cambio de paradigma de la ciudad para el auto a un nuevo paradigma que no es nuevo, es el viejo paradigma de la ciudad para el peatón, para el ciclista, para el transporte público. Y lo que sobre de calle es para el auto. Entonces, si quieres andar en auto, te va a empezar a costar tiempo, te va a empezar a costar dinero. Y hay que acostumbrarnos. Y hay que acostumbrarnos. Jorge, Vivi, muchísimas gracias. Él es el arquitecto Jorge Gutiérrez, experto en temas de vialidad y desarrollo urbano. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Comenten, por favor, compartan esta información, porque es importante que todos estemos enterados de lo que está sucediendo y, como les decía, dimensionar los números fríos que nada más leemos a veces en los periódicos, ahora verlos bajo un contexto un poquito ya más humano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.